Hace algunos años tuve la oportunidad de que me ofrecieran un empleo en un país extranjero. Tenía todo listo para irme, pero desafortunadamente mi inglés no estaba al 100%. Por esa situación no pude obtener esta oportunidad de empleo. Y tal vez tú estás pasando por esta misma situación y no encuentras qué hacer. Pero lo primero que quiero que sepas es que no te preocupes. Todo debe ir paso a paso. Y así como yo tuve esa mala experiencia y aprendí y me dio la motivación para mejorar mi inglés y llegar hasta el nivel que estoy hoy. Te digo que tú puedes hacerlo. En el día de hoy te quiero dar la bienvenida a este mi canal de YouTube Aprende con Gibson. Y te recuerdo que si es de tu agrado déjame un like así de gigante. Y por supuesto suscríbete para más consejos y videos solo para ti. El día de hoy te traigo secretos para aprender inglés más rápido. Vamos a ello. Y aunque no pude ir y tener ese empleo soñado en el país extranjero del cual te estaba comentando. Pues bien, una vez graduado de la universidad y obtener un empleo en una maravillosa tienda de electrónica que en ese momento había. En una de las ciudades en donde he vivido durante toda mi vida. Pues pude desarrollar ahí y tener muchísimos mejores resultados en cuanto a las ventas. Y tener a todos, pero todos mis clientes satisfechos. ¿Por qué? Simplemente porque tenía la base y el conocimiento suficiente del inglés para poder comunicarme. Y pues bien, como mis clientes eran en su mayoría extranjeros, pude alcanzar los niveles de venta que tanto la empresa como yo esperaban. Llegando a ser gerente de esa empresa, no solamente por las capacidades de venta, sino porque podía comunicarme con todos los clientes que llegaban en ese momento. No importando su nacionalidad. Esto es una de las motivaciones que debes tener. No importa la nacionalidad de tus clientes o personas allegadas. Siempre y cuando domines y manejes el inglés, te va a ir muchísimo mejor. Pues bien, ahí pasé muchísimos años de mi vida y tuve muchísimos éxitos. Así que yo te recomiendo que hagas lo siguiente para que aprendas inglés muchísimo más rápido. Antes de ir a los secretos, te quiero decir que el idioma inglés no es un idioma de aprender difícil. Te digo esto, siempre que tengas tu motivación y que practiques siempre día a día, lo tengas como una actividad diaria dentro de tu rutina, los resultados serán mucho más veloces. Y sí, siempre te he recomendado en mis videos que seas constante. Sesiones breves, pero repetidas durante el día y durante la semana. No tiene que ser aburrido. Busca algo que te apasione, algo que te guste y mézclalo con el idioma inglés y verás que aprenderás mucho más rápido. Muy bien, vamos a estos secretos que te van a ayudar de una vez. En primer lugar, a pesar de todas las experiencias que has pasado, tal vez si pasaste por el colegio o estás atravesando tu educación formal en el colegio, en donde te explican de muchísimas maneras cómo aprender inglés, yo te digo que en este primer lugar debes olvidarte de la lectura y la escritura. Tal vez pueda sonar un poco chocante en ti que a través de la rutina y estas experiencias que has tenido con el aprendizaje del inglés, pues bien, será un poco contradictorio. Pero te digo que de entrada, por favor, olvida lectura y escritura. ¿Por qué te digo esto? Porque si nuestro cerebro aún no está acostumbrado y no maneja la pronunciación y la fonética correctamente de las palabras, cuando intentes leerlas, número uno, las vas a leer de forma errónea y número dos, no tendrás la comprensión y la capacidad suficiente para entender el contexto de lo que ahí se dice. Es por eso que de entrada, por favor, lectura y escritura lo vamos a poner en un segundo plano. El segundo secreto que te quiero dar es que debes enfocarte netamente en escuchar y hablar. Pues bien, tenemos que nosotros ensayar todas estas actividades para que nuestro cerebro se empape y se enriquezca con toda esta información y de una vez acostumbremos a nuestra capacidad mental, recuerda que tenemos que primero entrenar nuestro oído y nuestro cerebro. Imagínate esto y hazte la siguiente pregunta. ¿Cómo hemos aprendido a hablar español como lengua materna? Desde muy pequeños no nos enseñaron ni la gramática ni leer y escribir, sino varios años después, pero ya podíamos comunicarnos a través de la escucha y del habla. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, a partir de edades muy tempranas, tiene la capacidad de aprender absorbiendo de su entorno y la única manera que teníamos era el contenido que nos llegaba de nuestros familiares, de lo que escuchábamos y cómo repetíamos esas palabras. Mientras más pasaba el tiempo, tomábamos las palabras y las íbamos unificando en oraciones y a través de ellas nos podíamos comunicar y el entendimiento y el contexto de cada conversación pues nos daba la idea de qué nos estábamos comunicando en ese momento. Otro secreto que te quiero recomendar es que olvida también la gramática. Si te enfocas en gramática, pues te darás todo este tiempo y las oportunidades para que tu cerebro se enfoque netamente en practicar la audición y el habla. ¿Por qué te digo esto? La gramática, aunque tiene muchísimas reglas, las cuales vamos a empezar a tratar de aprendernos, pero que en definitiva nos va a dar resultados erróneos porque nos va a retrasar nuestro proceso de enseñanza. Te digo algo, se realizó un estudio sobre enseñanza de inglés en diferentes estrategias tomando en cuenta como base la enseñanza de la gramática y la enseñanza a través del habla y el escucha y esos exámenes arrojaron como resultado que aquellos estudiantes que aunque se la pasaban estudiando gramática y que por supuesto manejaban los conceptos teóricos de cuáles son las estructuras gramaticales básicas de este idioma, los resultados arrojaron que aquellas personas que tuvieron un enfoque más dirigido al hablar y escribir tuvieron inclusive mejores resultados que estas personas que se le habían pasado mucho tiempo con un libro de gramática en ellos. Así que, por favor, es importante que hagas lo siguiente. Yo te voy a recomendar que en vez de enfocarte tu aprendizaje en gramática, la utilices siempre y cuando sea necesario. Hay una estructura que necesitas revisar baja ciertas páginas web que hay abajo en la descripción te voy a dejar una recomendación para que puedas revisar es muy sencillo y tienes ejercicios con ellos. Una vez que quieras revisar algún término, algún verbo, algún cambio verbal te aseguro que una vez que lo tengas claro ya no lo vas a olvidar y definitivamente lo podrás utilizar en tus conversaciones en el futuro que tengas. Bien sea que aunque no lo tengas procesado y la estructura no esté correcta no te preocupes que mediante la práctica esto te hará muchísimo más fácil. Te doy un ejemplo. Vamos a pensar que quieres trabajar los tiempos verbales del verbo GO. Si buscas allí en esa página web o cualquier página de internet por supuesto podrías darte cuenta que el pasado del verbo GO es WENT y una vez que quieras formar la oración te aseguro que en las próximas oportunidades ya no lo olvidarás pero no te enfoques porque si te quedas estancado en esta página web o en cualquiera de ellas te aseguro que pasarás ahí muchas horas dando y no te enfocarás el tiempo necesario en tu aprendizaje real y esto llegará a ser frustrante y desmotivante. Otro secreto para aprender inglés más rápido es que aprendas una información hoy e inmediatamente la pongas en práctica en una situación real. Para ello es importante buscar personas que puedan tener los mismos intereses que tú y entablar conversaciones en donde puedas poner en práctica eso que has aprendido. Es decir, no esperes a recargarte de información para poder practicar la parte oral del inglés y el escucha también incluido. Trata de ir poco a poco en donde si aprendiste hoy una lección específica hacer saludos, presentaciones, entre otros trata de ponerla en práctica con un amigo o un familiar que te pueda ayudar en este punto. Otra cosa importante es que trates siempre de buscar una conversación, así sea tu primera conversación con quien tú quieras o con cualquier persona en cualquier tema. No importa que esta persona que por supuesto lleve muchos años estudiando y maneje o tenga un nivel de inglés mucho mayor incluso esto puede ser muchísimo mejor para ti y no te preocupes a ser corregido sobre la marcha. Trata de buscar personas inclusive personas que sean nativos del idioma inglés y que te puedan ayudar en cualquier tema. No le tengas miedo a entablar tu primera conversación. Sabemos que esto es uno de los peores temores que tenemos al aprender inglés. Lo podré manejar. ¿Qué hago si me equivoco? ¿Qué pensará la otra persona de mí si mantengo un error allí en gramática? Olvídate de eso. Mientras más interacciones, más contacto con estas personas en cualquier tema, te aseguro que aprenderás mucho más rápido. No te preocupes por no tener la pronunciación perfecta de algunas palabras o frases. Recuerda que no vamos a ser perfectos si ya hemos nacido en un país de Latinoamérica o de Hispanoamérica donde cada país tiene un acento propio, tranquilo, no te preocupes. Inclusive, personas que tienen diferentes nacionalidades pueden manejar inglés perfectamente pero siempre regándole el acento que está allí. Y no quiere decir que no están hablando inglés. Sí, lo importante es que tú no lo tomes como una barrera o no te bloquee a la hora de conversar. Tranquilo, no te preocupes. Toma una pausa y eso vendrá con la práctica. Siempre estar allí presente tu raíz de dónde provienes. Y eso está muy bien. Eso le da enriquecimiento a tu vocabulario. Otro secreto importante es que debes evitar a toda costa preocuparte por tus errores. Y otra cosa importante, pide que te corrijan cuando sea necesario. Si aquella persona con la cual estás entablando en tu primera o siguientes conversaciones te detecta un error, por favor solicítale a esta persona nativa o no que te corrija inmediatamente. Tú lo debes tomar como un aspecto positivo y por supuesto enriquecedor en tu aprendizaje de inglés. Tranquilo o tranquila. Esto va poco a poco. De esos errores también aprendemos, pero mal estaría el caso que estarías cometiendo un error y la persona jamás te corrige y tú seguirás cometiendo ese mismo error a lo largo del tiempo. Y verás que de esta forma podrás aniquilar ese error de una vez y tu cerebro automáticamente lo aprenderá y no lo volverás a cometer. Así que deja el miedo, pide que te corrijan o también utiliza algún tipo de aplicación donde puedas. Por supuesto que existen en las diferentes páginas web o aplicaciones de tu teléfono donde puedas grabarte tu propia voz y verificar si la pronunciación la tienes correctamente de una palabra o la frase que estás buscando. Otro secreto es que debes hablar para perder el miedo a hablar. Sí, a pesar de un poco ilógico, pero de hecho es cierto. Para poder perder el miedo a hablar, debes hablarlo. Y no te preocupes, así sea que empieces con hello o good morning, eso también es enriquecedor. Y cada uno de estos pasos que vayas dando, en algún momento te va a dar un clic a ti y un cambio automático en tu comportamiento en donde el inglés ya vendrá solo. Y podrás empezar de esa manera a pensar en inglés. Una vez que logres pasar esta barrera, te aseguro que irás agregando día a día, poco a poco, nuevos conocimientos en este idioma que enriquecerán todo tu vocabulario. Otro de los consejos importantes es que ya debes olvidarte y no te debe importar lo que piensen los demás. Tal vez te sientes intimidado por aquellas personas que aunque estén estudiando inglés, tienen un nivel mayor que tú. Tranquilo, tú vas a llegar a ese nivel y te lo aseguro. Por supuesto, sigue estas recomendaciones y verás que el proceso es más veloz. Pero bien es cierto que este miedo que viene arraigado en nosotros en no querer equivocarse, no te preocupes. Si lo mezclas con él, ¿qué van a decir los demás cuando me equivoques se van a burlar de mí? Olvídate de eso. Trata de evitar, tómalo con calma. Lo importante es que seas tú mismo y te diviertas haciendo. Busca temas que te apasionen. Si te gusta la tecnología, pues trata de buscar el aprendizaje del inglés a través de estos temas que te llenen de emoción. Además, como siempre te recomiendo, sesiones cortas, pero variadas y muchas de ellas. El secreto es que necesariamente debes hacer este aprendizaje. No por obligación y sí por diversión. Diviértete, hazlo por emocionarte. Fíjate en metas en el futuro. ¿Qué quieres lograr? ¿Cuánto tiempo lo quieres lograr? ¿Y qué vas a alcanzar cuando esta meta de aprender inglés la cumplas en su totalidad? Te voy a recordar algo. Es bien importante. Durante mi vida he pasado por muchos trabajos, sitios y comunicación con personas. Pero el saber inglés me ha abierto muchísimas puertas y la cantidad de información que he podido aprender en los últimos años utilizando este idioma ha sido abrumador. Porque te digo, la mayor cantidad de información que existe, bien sean libros en internet, bien en inglés. Así que no te pierdas la oportunidad de también tú obtener todo ese conocimiento. Mi queridísimos amigos, espero que estos consejos y secretos te ayuden a mejorar tu inglés y aprenderlo en muy poco tiempo. Mi nombre es Grypso Marval y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.